iré a otro lugar, a eso, por ahí, eso le voy a decir, por ahí si, si, si ¡algo del golpe! ¡Jajajaja! ¡Gendiando cargadores! ¡Oh, sí! ¡Asegurando objetivo charge! ¡Asegurando objetivo charge! ¡Objetivo charge asegurado! ¡Por aquí! ¡Muerto! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡El objetivo charge! ¡Marica! ¡No puede ser eso, es cierto! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Impacto directo todavía! ¡Estoy recargando! ¡Shh! ¡A ver si es que... ¡A ver si es que... ¡Jajaja! Está en la... ¡Uy! ¡Sin 73 metros! ¡Recargando! ¡Franco tirador abatido! Yo creo que son dos Otra vez Ah, te agarré la costura Ah, te agarré la costura Y acaban las aviones de las acuerdas Desgraciado ¿Cómo hace para ver? Dos objetivos asegurados Ya, por fin, ahí sí Ahí sí, no es lo que hace Platino Ahí sí, no me importa Mátame todo lo que quieras Belleza, mi pana, cabeza de gato